Ladies and gentlemen, from Bayamón, Puerto Rico, el terrible, el señor Barruco. ¿Estás listo? Que quiero ver cuánto rau me dura mi estabalquilla, hoy de regreso, el mejor en todos los pesos, el campeón del pueblo, tú eres consciente de eso. Preguntarle a Kendo que está preso, que cuando lo apague, cantaba hasta por cien pesos. Pasa la papa caliente, Simón me dice, dice, que traiga este viajero y que Duna lo aterrice. No existe rapero que me pise, no nací en Cune Oro, cabao solo me hice. Dinero, en fecha, en la radio, el voz soy yo. Mujeres menos, no tengo freno, en el mundo y en PR yo soy el más que suena. No sales pa' la calle, siempre estás escondido, cabrón si tú estás claro, baja pa'l cacerío. No me ronques, que yo cobro sesenta fijos, te tengo cinco mil pa' que le canten el cumple a mi hijo. Mejor que yo en la calle, estás loca, la música y la baby, tampoco tú tienes más que yo. Lo dudo que tú eres el más duro. Sí, está bien. Mejor que yo en la calle, estás loca, la música y la baby, tampoco tú tienes más que yo. Lo dudo que tú eres el más duro. Dime así. Está lisa y medio posi, corté la dosis de tantas pastillas, estás como aninopsis. Todos los de carbon fiber están sonando más que tú. Y hasta tumba la casa, pero más que baby boom. La película va acá, tú no me llegas a las medias. Llamo pa' Bayamón y se forma una tragedia. Dejo un guaynabito desde la escuela intermedia. El cantante más mamón, eso sale en Wikipedia. Me crucé en la línea, o te saco la sanguimia. Arrancándome de Cholibur, flyer de Toy Story. Lucas con la poli, los cegantes, los baratos. Fuiste más buscado, pero por la I-54. Me estalló la monté, en menos de dos horas. Cuello de jirapas, acá la tuya ahora. Yo amo ser gorditos, tus problemas son eternos. Alcantarilla, leche, maldito, saco el cuerno. Que quede claro que aquí solo estamos calentando. ¿Me entiendes? Subando un par de combinaciones. Pa' que vea que estamos rápidos. Y no estamos cagados como tú. Esto es pa' que cojas ideas y me zumbes una tiradera de verdad. Pa' entonces yo dejarte caer todo el peso. Ale. ¿Me entiendes? Estás pa' pichar. Pa' ver tu movimiento y estudiarte. Soy pa' ti. Porque estás bastante lentito. No sé, y como fofito. Acuérdate que ahora es diferente. No estás guerreando con un rapero. Estás guerreando con un artista completo. ¿Me entiendes? Que tienes que medir la situación bien. Y con uno más burlón que tú. ¿Sabes? Que puede ser una navaja de doble filo. No quiero que nunca vaya. Dímelo. Montana de producer. Frank Fushen. Esto es Carbon Farber Music. Benny Benny. Tenemos esta gente asustado. Creo que había nueve escritores en el estudio hoy con Coco. Estaba viendo un show tuyo. Y vi que cantaste Baby Boo siete veces. La tiradera cuatro. Y te despediste. Era Goku. Simón dice. Que lo sigas por la orillita. Pa' que no te me vayas a guayar, bebo. Ah. Y Simón dice. Que le digas al Zika. Que le haga caso a Héctor. Porque el diablo se lo va a llevar. ladder. Ja, 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 ja. Mera. Y ahora no vengas a decir. No. Porque yo tengo guerra. Es con Donخر. Mere huele bicho. El que te está tirando soy yo. Métete para la cabina y guerrea. Como un hombrecito cabrón. Ah, antes que se me olvide. Mi gente, este próximo 10 de octubre. Están todos invitados. Eh, al concierto. benéfico de mi hermano Coscuyuela en el Coliseo de Puerto Rico, donde es un tosieto totalmente gratis para todos los barrios, caseríos, urbanizaciones, en fin, el pueblo entero. Que quede con usted si quiere ir y apoyar la causa para hacerle un trasplante de cuello al cabecebicho este. Era, y a todos esos cabrones que están diciendo, ah, si me tiro uno de calvo, caparro es que le voy a tirar. Cabrones, cuando ustedes cobran 70 mil por espectáculo, tengan premios Billboard, Grammy, Gilgo de Oro, disco de Platini, viajen el mundo y sean artistas internacionales. Entonces, hablamos, o hablan con mi representante, porque yo tengo un jazz privado de Camino Uruguay, payoneras de colmado. Atención, para escuchar este próximo tema, se requiere tener diccionario en mano, tener una mente super dotada, y sobre todo estar bien sentada. Agrúpense, yo no me agrupo, me degrupo y rompame en el grupo, que yo de ustedes ni me preocupo. ¿Qué más van a hablar además de juzgarme? Porque ya no ocupo una banca en la casa de Dios, y eso ya todo el mundo lo supo. La noticia, que quieren todos los medios de primicia, la nueva cara de toda esta franquicia. Todo el mundo prejuicia, pero nadie ve mi vida y la reinicia. Es un cuento bastante largo, que en algo me maleficio. Necesito, todo el mundo a esconderse pa'l rodito, que llegó la sombra grande, que expande hasta el infinito de la mar. Todo el mundo quiere y quiere mirarme mal, pero me siguen por las redes forever, pa' averiguar que mami yote. ¿Quieres tirarle al chica pa' que yo te pegue la compañía y te ayudo a llenar el pote? Don Quijote, anótame en la lista el bastagote, que después que suelte esta, no hay party que no abarrote macacoa, tengo estos calponcitos en barbacoa, y vamos a hacer un picnicito de puerco y carne de boa. Chapi, chapi, la diferencia entre tú y yo, papi, es que tus temas son de otros, a mí nadie me toca el lápiz. Tú puedes hablar de mí, y tu habladera no me asusta, yo quisiera estar donde tú estás. Y que contra mí, un niño de mala conducta, ten cuidado pa' donde conduzca. Soy yo, aquel que tiene pa' guerrear con todos, si no le bajas a dos, yo voy a hacer que esto corra a mi modo, eso pa' que me encontró. Querido dedo, dime cuándo parar si sobrescedo, pa' no tocar la alerta roja y soltar el torpedo. Yo sé que puedo guerrear con todo el género entero, pero entero a todos y a todos yo no se los concedo. El ratón dañino de la biblioteca, el que si no te come el libro lo rina o te lo defeca. Quieren flow, sigártelo, hipoteca. Un 16 me dan los cuatro pesos, el microphone checa. Y les canto y está todo claro, ustedes dicen que esto es un descaro. Si Carrito está tirando, Dios mío, este chico es raro pa' entender. Si tú eres un bruto, ¿qué vas a ver? Que debes dar un paso atrás de cuidado pa' precaver. Yo soy la mente, la musa no me llega donde hay gente, por eso es que escribo solo y solito es que voy pa'l frente a procrear. Al plano de esta bomba nuclear que va a dejar la gente leta escuchando un tema normal. Tú puedes hablar de mí y tu habladera no me asusta, yo quisiera estar donde tú estás. Y que contra mí, un niño de mala conducta, ten cuidado pa' donde conduzca. Soy yo, aquel que tiene pa' guerrear con todos, si no le baja dos, si no le baja dos. Yo voy a hacer que esto corra a mi modo, eso va a gemerco. La farruquita complejada, se hizo la barriga la quijada, se cosió el fundillo y ya tiene hasta la frente operada. No hay más palco, según él dice, pero dime algo, todavía corres de espaldita con el alegargo. No vine pa' guerrear, fue por el pan, voy a cantar fresita y voy corrita y ya tengo más fan que tu carrera. Te juro pana, pon lo más que quieras, que un premio cuenta de otro y de otro la hace cualquiera. El esmeril, el pugil que nadie se atreve a medir, si yo no va a rugirla hasta que alguno se acerque al redil. No hay más contienda, después de esta rollie espero que entienda que tú eres una frutita de niños pa' la merienda, no impresiona. Tu estilo es del father y de madonna cachetona, viste lo que nombrar me te ocasiona. Con bochorno desde Valle a Barcelona y no pegas un tema más ni con Ricky y Ricardo Arjona. Un saludo a todos los caballeros que en esta hora dicen presente. Solo quiero dejarles un regadito, que el cigarito volvió al ataque, es única y exclusivamente. Por amor a esta competencia, amo demostrarle encima de un ritmo las cualidades de las que no carezco. Y que estoy 100% presto para dejar de caer la presión a cualquiera. Sin necesidad de hablar de pistola y puletazo, sin necesidad de hablar malo pa' sonar cool. Todos ustedes son como lo siento un dalmataza, diferentes perros con las mismas manchas. El chica, mera, churrasco, llama a tu manejador y dile que le pase la factura a Ray para ver cuánto te debemos por esta promo. Gracias por la promo. Yo no necesito que tú me contestes, porque yo tampoco tengo que tirarte dos veces. A mí quizás me llevará el diablo, pero a ti te llevo el chica. Díselo Charco, Fly, el padrino de la nota 00692. Los dos wats en Sabana, oye, wa, 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 jaja. Díselo, Don Bebo, Alien, what up, oh me, L.E. Records, Flawless Victory. Oye, esto es solamente para dejarme sentir y recordarles que ya no es lo mismo porque regresé El papá de todos ustedes, y no es necesario ni decirlo Rock, Wailash, ey, nano de la YS El piratero por encima de tus pirateros Ustedes son ya, ustedes dos son fanáticos míos Ustedes dos son como que hijos míos Ustedes dos tienen mis genes, ustedes dos se parecen a mí Ustedes dos chicas, 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 todos somos chicas Cristian, no voy a venir con mucho bla bla bla, ni con mucho rodeo tampoco Si te vas para allá, no vas a llegar a diciembre Los mismos que te están idolatrando, los mismos que te están haciendo creer que eres grande Son los mismos que te van a tempar la cabeza No vas a llegar a diciembre Puede ser que no me conozca, ni tú ni aquel Mucho gusto es un placer Ya arrancamos y nos vamos a retroceder Tú sabes quién yo soy, no te hagas el sueldo Estás en busca de un pez gordo Pues bájame el zipper y trepate a bordo Desde que estoy adentro cambiaron sus ideales Mierda, ¿qué pasó? No eran reales, son pales Pero dime, bote, ¿tú eres sica o eres Cristian Ponce? Tu puesto pa' arrastrarte con tu carrera por la Monse Cabrón, tú no eres real De bloque y sexto te dieron un deal Y firmaste por parte de combi y te hacían Vuelves a caer y te desvías Dice que no me conoces, pero mi nombre está en tu mente todo el día Le fallaste a Luisito Te fallaste a ti mismo y a Triking Le fallaste a Charco y a todos los del King Después te enganchan los guantes pa' pa'l ring Llevando pesas que te entregas a la iglesia Y sales con el mismo fin Se da cuenta que está pelado y vuelve que cosa cabrona Te iba mejor pa'l tiempo que asaltaban los McDonald's Y los puestos de total Cabrón, te fuiste a quiebrar lo Doral Y predicaste sin decencia y sin moral El Zika is back El Zika is back Y viene el Zika A donde tú vas, vas para el hoyo Vas para el hoyo Enterrado Con qué cara tú vas a venderle la movie a la gente Después de dar 300 testimonios allá al frente El cabrón estaba guardao' y de repente se enganchó la gorra y le salió virao' a to'l mundo como sus dientes Te dio por volver entonces viene a tirar puya A mí en tu sucia boca no me incluya Que vas a decirle ahora que soy un fan de la música tuya No escucho mierda así que vela todo lo que murmulla No quieres darle vida a nadie dice él Pero a cambio en par de pautas te pones a componer Y explica de dónde sacaste eso del Zika Ronca calle y se esconde cuando la cosa se complica 00985 Andamos por el recinto No compares tu campo con la 65 Chata O hacer que vuelvas tú con tus corbata Eres el único ridículo que usa prendas de plata Dice que ahora va a cantarle a la Bey Ya tienes par de casos por joder con chamaquita 16 Estás violando tus principios y la ley Cabrón aquí no hay break Perdiste el respeto por vivir la play Escapa por tu vida Están haciendo el caballito Para hacerte creer que eres el grande Escapa por tu vida Te dieron tiempo de caída y te enterramos a la mala Tráiganme los digas y las palas No me hable consistencia que en esta liga a mi nadie me iguala Les quitamos el MVP flow y guadala Te escucho hablando mierda y me sorprende tanto fao Cabrón estás en la mala Y solo ronca con los fichos que ha sacao Para mí así me voy lejos Pero tranquilo Lo único que has hecho es salir en el remix del combo con Jack Quieres la sombra de Coku La copia del marco Filmaste con Trikin y nunca le pagaste charco No hay película ni moja Ronca desde afuera porque en dos Si en mi cancha le vamos a dar por 30 en el score Dicen que escriben solos pues no entiendo ¿Por qué ni tú ni Coku tiran un punchline desde que no está Gendo? Yo rocko y la toco en fondo Si callo no me escondo Yo que ustedes mejor me quedo callao y no respondo Me encanta que subes Jimmy y te haga daño Yo soy el que en dos meses provocó que hablaran mierda el resto del año ¿Cómo va a ser? Diablo cabrón ¿Y quién es él? No te preocupas por quién soy Preocúpate por quién voy a ser Esto es pa' tú el que diga que no me conoce Si yo sé que cuando tú estabas predicando Te molestaba que los carros pasaran por ahí con mi música Retumbándote a las ventanas de la iglesia cabrón Por eso es que tú estás cantando Eso de entregarte a Cristo y salir y volver a entregarte y salir No seas puerto cabrón Ya que yo no canto y lo mío no es coreal Yo te dejo a ti pa' que coree No quiero volver atrás Contigo se quiere frear No tengo ni un amigo fiel Se fueron todos Luisito mala mía Pero te acabo de desmontar lo que tú mismo creaste El virus From Miami Esto es Carbon Fiber Music Cabrones La compañía más dura del género Yo siempre ando con Custom Charo Torres Oreo Beats Joe Cristian Yo aprovecho la ocasión Para presentarme Ya que tú dices que no me conoces ¿Me entiendes? Pa' que sepas quién yo soy Si en verdad tú eres duro Responde porque te acabo de dar la barriga de la vida Mare, deja de estar hablando mierda Que si alguien de carbón te tira Que si vas a tirarle a farro No seas ridículo cabrón Tú acabas de entrar en el juego igual que yo Ponte los guantes cabrón Vamos a guerrear ¿Qué pasa? Yo soy el verdadero prospecto del rap Dímelo Girafa La 65 Pregunta por ahí por mí Ponétete en YouTube Escucha mis temas Y actualízate cabrón Actualízate Esa es la palabra Que se tira en medio tú el que quiera Que a mí me encanta medirme Y ya que tú dices que no ganas nada guerriando conmigo Seguro que ganas Tremenda plasta que te llevaste cabrón Con Mairi Pero Mairi Que habla el Bob Barro Esta gente Se comieron el spray que les mandé Era así que a cabrón te lo dije Que le hicieran caso a Héctor Porque si no el diablo te iba a llevar Cabrón Nosotros si estamos puestos para el problema Bocu Espera Quento Espera Saben qué Muchos Tírense en cabrones Que estamos ready con ustedes Antibajos Con agua Bajen para Bayamón Que estamos bien encendidos por ahí Oíste Esto es Carbon Fiber Music No se pongan brutos Que se van a quedar de día Atentamente El que los hace Que se metan al estudio a trabajar Los tengo descontrolados Para mí esto es un huevo de ego Cabrón Yo lo estoy montando y desmantinando Ja 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 Dicen pucho coge consejo, no le tire a los cantantes viejos Que dejen la llorajera, es y suerte los complejos Ellos me entienden que no se hagan los pendejos Cabrón alteradito, después coto, 2015 ores perdejo Tan celoso por el flow que traigo, como lo distraigo Me pueden meter mis piernas y no me caigo Sigo duro como roca, cuidado que si te equivocas Son todos los 20 que te les trocuta si me toca La compañía Seville fue irrestre, te mencionaste mi nombre Tú mismo hiciste el boquete, cabrón no tienes flow Desde los gorros a los gavetes, mejor quédate vistiendo Jordan 24-7 Tienes cuerpo sin frilo, mándate a buscar pantalones en hilo No te sirven y la última opción son los outfits de frío No quiero pauta contigo, mucho menos ser tu amigo Pero si no quieres guerrear conmigo Pa' que me calientas, pa' que tú me tientas Trontearme a mí, na-na-na, girarme a mí Que llegó la hora cero, esto lo sabe el mundo entero Que de los small soldiers el más duro es el alquero Como te explico a mí no me hables de los premios chicos Y la realidad te toca cuando pisas Puerto Rico Un personaje cuando escuché la peste que te traje Te vas a rascar, cuidado que no te arranque los tatuajes Te montaste de capitán y te chocaste con el aipel El nene de Casablanca estrellando acá el Gold Fire Le sale a la Guadalupe, mierda todo lo que escupe Cuando yo lleve tu tiempo, cabrón, voy a cobrar tu atuple De lo que tú ganas, yo me busco 30 en la semana Y eso que me están pagando con botella, mamá Juana Si está bien, si está bien, si está bien Óyeme, si yo cobro botellas por party como tú dices Y yo soy el más que cobro de la nueva Certificado, entonces, tú le estás faltando al respeto a estos chamaquitos Porque entonces, ¿qué cobran ellos? Confetti Oye, Oreo, tú me dices ¿Le damos otro ramo a esta gente? O paramos, paramos, na Están mezclando champán con sidra Dice que eres el mejor, libra por libra Si está bien, claro, si te ayudan, 80 boligras A mí nadie me toca el pen número uno en el tostén Ya soy dueño de NT, NT, ¿quién está roncando en este? Mejor sigue con tus poemas, que esta liga ya es extrema Tú sabes de lo que te hablo, no vengas a llamar tu tema De la calle ya perdiste el sistema Bueno, lo cogiste un poco cuando te monté en el rim y del problema Simón dice, dice que te quites la camisa Te la quitaste y todo el mundo se murió de risa No sé si es tu cuerpo extraño, los pezones o el tamaño O que tienes veintipico y parece cuarenta años Ayer me dieron un col farro, no ronque, por favor No podiste llenar el jolid invitando a chompón Regalaste dos mil quinientas, vendiste tres mil de treinta Entonces dime que ganaste, huele bicho, saca puesta Sabes que no eres un hombre de palabra, ciérrame las puertas Yo no quiero que las abra, me pegué de un día pa' otro Así como en abracadabra, yo no soy ningún pendejo A mi nadie me mete cabra, ok Oye tírate, ideas de estar dando que a cabrón Yo no estoy fácil, ok, yo soy el MVP Mi mente piensa y el lápiz lo dibuja Yo tiro y respiro, amigo nunca me les vio Los educo, quieren sonar como el nenuco Pero tú eres muy pendejo pa' esto, charruco Hay que meterle pa' hombre, si quieres respeto Llama a ma' o el bicho a todo, vayamón completo Posteando que estás por la calle rondeando Y todos los videos en la misma mierda, Williando Wow, que talento increíble El tipo va pa' el mall y parece que es invisible Nadie le pide foto, no se come un tosto Anda suelto con el corazón roto Estás escuchando a tu pai, no ronque tanto el 45 En octubre ya vas pa' tres años en el balai Y no rebaja muchacho, quítate la faja Para ver si así te tranquiliza y te relaja Salas, quisiste meterte a la mala Ahora persona va a saber como pucho los talas A criterio, cabrón, guerrial conmigo es serio Carbon Fiber, boquete, arena y cementero Que descansen en paz todos mis enemigos Unidos en la misma lanche hundido Hasta el fondo del mar pa' que en el mundo nos reste Y acueste, esta bomba no hay quien la conteste Me decía Mr. Light, tengo todas las tres y las file Y el género sin pucho es como Jordan sin el flash Chorro es cabrones, Farruko ronca de millones Y las placas de Carbon Fiber parecen bellones Estoy de vacaciones por Santo Domingo En la playa con las gafas que te quitó gringo En tu tiraera gastaste todos los cartuchos En ningún lado le escucho Quien barrió a Farruko, pucho Oye Bebo, me fui directo Porque a mí no me gusta hablar mierda, ok Yo no estoy en esa charrería, cabrón Esto es Casa Blanca Record Oye, ¿por qué no cogemos esos cien? Y los doblamos Y nos vamos doscientos Tú y yo Escucha bien Tú y yo No vengas tardando guerra Ni a que estén sacando cara por ti, cabrón Escucha bien ¿Sabes qué? Soy en modo de guerra Escucho El MVP Te lo estoy diciendo En esta liga mando yo Oye, Oreo Te tuve que partir la pista de nuevo, ok Málame ahí Oguen B On el flow Oriopi Ah CPW El dueño de la nueva Nos acaban de informar que la Casa Blanca ha caído White House is down We do not know at this moment If the President of the United States is still alive Carbon Fiber Music Oh, mighty Hoy me levanté con inquietudes Farro, noté el que te ayude Va a mantenerse humilde cuando sube Por eso te hablo claro y siempre digo Que el que menciona a Carbón Va a tener que matarse conmigo Yo no sé cuál es la movie Vas de boca por la rampa Ron que pare y no sale mamá Juana ni de tampa Las prendas son bañeras Tú dices que escribes todo Llama a Benny Pa que monte todos los coros Y es bien Dime qué pasó Estás en el gay Tus palabreos son las rimas de NBA Y lo tuyo no me sorprende Y esto no es personal Pero entiende Que nadie puede apagarme las mechas si se enciende Le duele que los mato a corto plazo Si ser feo es un delito Tú tuvieras un par de casos ¿Y qué puede suceder? ¿Qué? 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 Me ha vuelto a pisar el cartel El banco le quita los carros Y el cabrón no entiende Que no puede mantener la movie esa Que tú viste Más la tuya Te envolviste Dime cuál fue tu cara Cuando viste Que yo hice con Sica Lo que tú no hiciste Cabrones Entiendan Que a mí nadie me la tiene que dar Yo sé que yo soy el más duro de esta generación Y el que piense lo contrario Que se tira al medio Oh Tú sigues siendo el rookie de este año y del que viene No me responden que no les conviene Escúchame en B.P. Olvídate Farro Estoy puesto pa' ti De la nueva escuela Ninguno está por encima de mí Yo escucha Quiero explicarme y no entiendo tu lucha Tú fuera de PR No te escuchas Y puede ser que yo tampoco Pero bye Te hablo claro y en la rai Mañana le hago un tema a la baby Me pego en Dubai 100 pesos en el bote Apuesto a mí que no hay quien me derrote Soy el ancla que te está aguantando el bote Tiburón Ninguno puede Con mi flow burlón Tengo a Puchisica ready pa' estrellar el mismo avión Amarrate a las timbers si estás lista Que desde que le rompí el ritmo a Oreo Lo llaman pa' cagapista Sica, tú eres puta o masoquista Respóndanme a los dos que hubo mandala Que a los caso es mi dentista Uno tiene esos dientes A los tres se los partieron ¿Qué pasó? Me vieron grande y dos unieron Yo sé que les molesta Que los más que suenan están a mi lado Y que en dos meses he hecho Lo que ustedes juntos no han logrado Ok, ok Explícame algo cabrón ¿Cómo tú vas a roncar con Casablanca? Cabrón, esto es Calvo Fiber Music Aquí se factura Ustedes son pintura na' más Vienes al público en baja Yo entiendo que haces parties y trabajas Pero guárdate un tiempito en una caja Ya te aburres, date cuenta Mr. Like Lo tuyo fue un momento, lo like Mike Y ahora todos los temas nuevos son strikes Copiándote de Coscu Queriendo disfrazar Que no hay contenido en ningún verso Que quieras lanzar Vuelves pa' Ruth to go Le cantaste a las nenas Cambiaste el flow Y ahora vuelve pa' que no me robe el show Vuelve young, por lo menos mío Eso es peliculero Dile al mundo entero Que tus prendas son de tu albero Tienes ante la autoestima Ronca de tarima Y coge cupones y vive del plan 8 en colina Te hablo que clase jodedor La acrolla con todo el mundo Y no das un palo ni por error Yo sí que soy el problema, uno gigante Vuelve a mamar bicho Pa' que te hagan fichos como lo hacías antes Baby, me dicen el fantasma A mí no me conocen Y no me escondo con roguel en palma Yo que ustedes sigo el plan Parqué en la bicicleta y por el stand Que nadie puede con mí, quien dignidad Oh my God Ok El verdadero prospecto del rap Descabronando a todos estos talentos nuevos Que se creen que son los duros Y no llegan a na' Dímelo labia La fuerza En el beat Ok Carbon Fiber Music From Miami Dímelo Luisito el virus La plaga cabrones Yo siempre ando con custom Charo Torres Holofame Studio Estas compañías locales Roncando las potencias mundiales Que jodios locos son Yo sé que no quieren aceptar que esto es mío Yo sé que no quieren Pero ni modo Yo los obligo a entenderlo Yo soy el jefe de la nueva cabrones Y ya no sientes nada Solo conoces el dolor Y en tu mente Coscú Tu eres el próximo ¡Gracias! Catawba County 9-1-1 Oye Benny, últimas horas tú haces lo que tú quieras Si tú siempre corres por la tuya, déjase la caer atentamente, Farro Carbon Fiber Music Acá abajo pasé hambre y nunca fui al colegio No tuve ni tus chavos ni todos tus privilegios Me crié entre bichote con tecato y hasta pillo Y nunca me llevé ni con guardias ni riquitillo Yo principito, tu movie de matón es un reflejo De día o de noche, tu scooter un pendejo A ti te escriben 15, deja el piquete ese Que te voy a hacer lo mismo que te hizo Calle 13 En la calle entonces chicha y el trasero se te moja Que te metan el dedo por el culo se te antoja Entonces lo de la peinilla y el vibrador no era falso Y no puedes venirte si no chicha con calzo Tienes 20 cirugías, el cerquillo es Robocop Tiñetas tantos votos que parece un pechupop Te has hecho 15 lipo pero sigues bien pipón Que me perdonen los gays pero tu eres maricón Eribu subió hasta llena la federal Gina te amenazó y fuiste a declarar De cuando acá un maleante chotea a las mujeres Maldito policía, chota con papeles coscufeca Tu cobras 15 mil por discoteca No seas tan infelino, le vendo siento a mueca Salgo de canales, rinco los puertos en palma José Cosculluela vine a empeñarte el alma No me mandes bro, que somos pana Este no vuelve a joder con carbon fiber music Gratilleros de que se andan to' con guarda espalda Pagándose en el día pa' que levelen las nalgas Es como el bichote que sale con un chaleco Porque tiene miedo que lo llenen de hueco Esta gente diciendo que yo soy un piquetú Si llegaste a la discotito salúdame tu Pregúntale a pucho que yo si soy el problema Hagan una chalupa y empujense en el tema Sociedad del dinero, si estan en bancarrota Bambino esto es la calle, aquí tu no lo explotas Los tiempos cambiaron, usted no sabe de esto A ti yo te escuchaba porque cantabas con esto Tu no rimas, no palabreas, esto es la callosa Canal de playita, el mira, viste hermosa Aquí no vale pauta, ni totos millones Se mire por la decencia, la palabra y los cojones Llamaste y acepté que estuve mal en la verdad Que tu no me conoces, esta bien pues se te da Pero a ti yo te dije con toda humildad El tito que conozco es feliz trinidad Oye hermano, esto no era mi contigo Yo me crié escuchando tu música Pero yo no me voy a dejar humillar ni de ti Ni de nadie Tendo que es lo tuyo, con un doce te apabullo Se nota que estas pelado en la calle haciendo chanchullos Super apagao, Bobolón de el orgullo Cantando por seis molidos, hamburgues y un sorullo Que soy el mas que escribes, eso es lo que te duele Falte ese mamón, grita de la tumba lele He visto peliculeros pero estas a otros niveles Tus cadenas son de embuste, tus pistolas son de peles Este gato las percot han hecho perder el olfato El demonio cayo preso por la y 54 Yo se de que carece, ahora dime porque presume Si le debes a todo el mundo de bichotes hasta su mes Lebron, G.R. Smith, Thompson, Kevin Love, Fick Heidi Farro, Covalesio, El Bolsa y Benny Almighty Esto es el 2015, ya no estamos en los 90's El Cica firmó por dos Joggle y seis White Oye pana de tirarte se me quitaron las ganas Si cantaste por doscientos pesos ni que mamaguana Mi lápiz no esta fácil chocar conmigo huevita Cambiaste la Biblia por dos caples y una pipa No querían que saliera No querían que subara y me estan metiendo el pie Con miedo a que tirara y aplastara mas de diez Si todos son pucarachas porque la moral preditan No sean falsos profetas como el puerco de cita Gastillero, escuchen a la pima y we put Psycho esta atrasado, tiene un Razor con Vudu Lucy es mi hermano, no me mal interprete Pero desde que me fui la NASA no tiene cohetes Quiendo tu no suena en frontearme no te empeñes Lo ultimo que tiraste y se escucho fue Dergel Pásalo un porciento a Coscubives de su fama Los mejores del mundo si clavandose en la cama Que no me deje nadie, en la calle yo aprendí Puche usted mi hijo, pídeme la vencí Empezaste bien humilde, que te paso lechón Tu plata este bandera por mi Cristo al Colón Baje la movie hermano Que te voy a hacer una de diez minutos Bájale 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 Dile Dile Po que esta gente es como 400 1 20% Esto es la compañía Más y cuatro Carbon Fiber Music Carbon Fiber Music A los muchachos que ya no tiren Que yo solo los mate a toco Rico las in the beats ¡Suscríbete al canal! Y es muy fácil provocar pero Es más difícil lamentárselo Yo no quería guerrilla el pero Pero Yo se los dije Que cuando algo está tranquilo Se deja, se deja Porque aquí se va a formar una pendeja Bien fea Cuando algo está tranquilo Se deja, se deja Porque aquí se va a formar una pendeja Bien fea Una vez más a los debidos Al incordio que jamás se han corregido Al que se fue volvió y parece que nunca se hubiese ido Le tira la parruguita a ver si el vuelo se le quita La nenita lo que hizo fue echarme al bien desconocido ¿Quién es? Tres pato una casa que no te ves Y desde acá arriba No te escucho Con habilidades hay mucho ruido Que cansa y me molesta en el oído Parecido a alguien que hace fuerza Porque este estreñito Ese eres tú ¿Cómo es que era tu nombre? Vida el yus All mate Y mucho gusto de chica Gracias por los views que me regalas Tú sabes en tu pecho que no te iguala Y que si desintalo tu esperanza Nadie te la instala Testigo Mi forma de expresarme ya derigüe ¿Cómo es que no existe nadie? Que el chica no la amortigüe Jerry Springer No apueste a los cien mil Que tú eres un libre Y destrozarte al que haré virgen este Porque es solo un single Oye al manaque Realmente yo no quería mencionarte Para darte pauta Pero pensando bien Tu jefe ha hecho 15 temas contigo Y no te has pegado ¿Qué diferencia hace Si hago el favor de barrer Tu asquerosa vida? Como único tú suenas Es cuando mencionas la chica Yo se los dije Que cuando algo está tranquilo Se deja, se deja Porque aquí se va a formar una pendeja Va bien fea Cuando algo está tranquilo Se deja, se deja Porque aquí se va a formar una pendeja Va bien fea Bendito ustedes no se rinden O es que su flow es hueco Aunque lo blinden Te juro no hay uno que se distingue Tienen falta de atención Que me hicieron tirar por obligación Para después poner reverse En la media presentación Yo se los dije Que me dejaran en lo comercial Que yo no estoy pa' guerra Contra perras de clase social Me has hecho un parry Y el otro está cobrando 400 Chamaquitos no están en mi liga Ni en arrendamiento Usted no cobra Y eso es lo más Que me los pone real Que llevo dos meses en la calle Y el bote está en 30 mil Todito mío El único La nueva que ha podido Sonar en la carretera Sin medio peso invertido Y payola No tengo jefe Nadie me controla El efectivo Cuando cantan vivo Y me pagan cachola Asegurao Confieso que me llevan A vacorao Y provocaron Que sacara el chica Que tenía guardao Para su bien Parru Si tú quieres A tus artistas bien Cuando vayas Pa' cirugía Maquíllalo Y yo también Para un reparo El único En su compa Que está claro Es el Alexio Y por eso lo aprecio Y siempre lo separo El único Fino en tu compañía Se llama la bruja Que como un hombre Ha sabido Mantenerse neutral Y no meterse En problemas ajenos Pero ustedes Lo que quieren Al problema Fueron a las alcombras rojas Y Trek Parece que iba Por un jugado De baloncesto Con un ajero Por Juan El franilloso Parece que iba Para el cine Y a ti Don Francisco Parece que te pintaron La barba Como un pote Betún Ustedes no están En mi liga No Déjenme tranquilos Cantándole a las bebecitas Déjenme tranquilos Yo no estoy Por problemas Yo estoy Pa' hacer dinero Para llegar A las alcombras rojas En menos tiempo Que ustedes Y por mi propia cuenta Sí Por mi propia cuenta Porque yo no tengo jefes A mi nadie me manda a tirar Yo tiro cuando me da la gana Tengo lo que me da la gana Y todos los chavos que me gano Me los llevo yo solito Si yo solito Ja 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 Todos los fines de semana París y parís Y chavos y chavos Ja 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 Ustedes solamente viven en el estudio Y como viven en el estudio No salen del estudio Y todo es el estudio Pero les falta estudio Para poder guerrilar conmigo Atentamente el de sector escolar Que puede palabrear Con cualquiera de Harvard Ja 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 Sí, sí El Zika Chalco L.E. Records Flawless Victory Y en el beat El sonido más cara Que con Music El Audívoro Rey All Almighty Ja 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 ¿Te acuerdas cuando dijiste Que yo era tu inspiración? Yo Pues te cumplí un sueño Tu inspiración mencionó tu nombre Ja 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 Y tú Y tú Frenilloso Porque ni tu nombre voy a decir A ti lo que te duele Es que yo nunca te he tratado Como un artista Y nunca te trataré como uno Porque tú no cantas Tú no tienes imagen Tú no tienes vestimenta Tú estás malo, malo, malo Pero malo, pero malo, malo Ja 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 Nano de la GZ El piratero por encima de tus pirateros Que de hecho tu piratero tampoco to' balena Ja 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 Yeah You're now playing Beko Music 00692 Sabana, oh yeah Díselo, Gabete Che, me Que pa' oh No estoy pa' más nadie Déjenme en tranquilo Sí, déjenme en tranquilo Hasta aquí Llegó sus cinco minutos de pauta Se acabó, se acabó charca Págame el micrófono Que yo no vuelvo a ser más tiradera La madre que me saigo un beat de rap Ja 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 Vámonos pa' las babies Duele Fit Zion Coming soon Ja 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 Hijá ja ja Quack, 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 quack Yo, 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 yo.. Amh, oh mighty, carbon fiber music, yo no tengo que hablar mucho, ah, dale sigan mencionándome, me quieren apagar y yo luciéndome, ninguno se busca na', yo mismo me la do y nadie me la tiene que darle, es que el sica no asimila, no encuentra na' por más que me vigila, me metí pa'l comedor de ustedes y me colé en la fila, criticado mi herford y se pone tenis marca fila, y pa' colmo ronca en Instagram con los carros que alquilo, me dice que soy Jack, si no soy yo, soy el hermano, y tú eres el burro, entonces este género en mi pantano estás tirándole al dream chaser, yo que tú en la boca me hago un laser, que llevas pa' 15 años con los bracelets, ¿qué imagen tienes tú? Explícame eso, si tienes cara de preso y no echas un polvo, date tu regreso, tengo la cara de virgen, pero es parte del proceso, y parece a todas ser las primeras en bajarme el queso, no hables de vestimenta, cabrón si tienes 30, y por tu ropa te pongo 40, un prendón estay letil del 2003, chica porque tú crees que nunca pegaste y te olvidaron desde que llegué, volví el necio, alicatón, tú no me hables de aprecio, lo tuyo es tirar pa' después darle una capota a lesio, abre los canales y no es nemecio, que después que esta se riegue no va a tener fondos pa' pagar el precio Dale siga mencionándome, me quieren apagar y yo luciéndome, ninguno se busca na', yo mismo me la doy, nadie me la tiene que dar tirarme a mi espaldel, como puedo entender, tanta mierda que hablaste de pucho y grabaste con él, tienes un récord de correo y ser mamón, me dicen que en vega alta recogió más bofetas que don Ramón, eres la pera, sí que no es chota pero copera, no es estreñimiento, es el pato que me da ronquera, yo no estoy haciendo party, pero si abro la cartera, vas a darte cuenta quién de los dos es el más que genera, sí que traqui, te fuiste brincado en el remix de Gatti, el sonido más caro de Cassie, las pistas son gratis, ¿tú eres quién? Antes de tirarme te iba bien, pero por loco fue que Coscú te botó y Ñengo también, quise temas con farro y no he pegado, pero entonces dime el nombre de un solo tema tuyo que ha sonado, grabaste con tu género, ¿qué más vas a decir? Te conocen por meterte a la iglesia y después salir Dale siga mencionándome, me quieren apagar y yo luciéndome, ninguno se busca na', yo mismo me la doy, nadie me la tiene que dar Explícame lo del sicario, roncate tico pero abre esto el mario, y no hay jordas nuevas ni pa' el escenario, sigue con la baby y con los singles, porque si comparas esta con la tuya, la tuya es un jingle, enciérrate en la celda, cabrón es un delito que se pierda, siete minutos escuchando esa mierda que ascoe olla, escribe grande en un papel de argolla, que me mame el bicho sica y también todo el que lo apoya, Bobolón, te quemaste en el carbón, y eres más hater que la gente que comenta el rapetón, te lo recalco, llevo cuatro meses en este barco y de las nuevas nadie marca punchline como yo los marco, me estas dando las gracias por los views, las gracias te doy yo mi pana que estoy ya pegado because of you, profeta hasta lo entero, aprovecha hoy porque en enero salgo y no vuelves a salir un quinceañero, yo no soy del piel ni ningún fresa de esos de tu rango, que desfilan con el flow de arango, a mi tienen que respetarme, firme con carbón y tienen que darme, mi espacio porque vine pa' quedarme, oh my Dale siga mencionándome, me quieren apagar y yo luciéndome, ninguno se busca na', yo mismo me la doy y nadie me la tiene que dar Dale siga mencionándome, me quieren apagar y yo luciéndome, ninguno se busca na', yo mismo me la doy y nadie me la tiene que dar Yo no vengo a hablar mucho como tu mi hermano, ya yo estoy probao', yo soy el mejor de la nueva, desde el momento yo controlo la sangre nueva y el que piense lo contrario que se tire Chris Wander, Omairi, Hall of Fame Studio, Charo Torres, Latgani, Carbon Fiber Music, Fred Oda, yo siempre ando con Custom, Luisito Elvirus, Fra Miami Chalco, te he amanecido bien cabrón, abro un canal ahí Ustedes vuelven con lo mismo que si Sika el inconverso, corriéndole por pila a gentes que ni les converso Yo sé que es un reto ejercerle esto, mi herma como yo lo ejerzo, por eso es que pa' tumbarme entre siete escriben un verso No dan tira, me roncan de gatillo pa'l retiro y cuando giro y miro seriamente, todo el mundo se unciro Un boquete hasta Benny está roncando que la mete y cuando voy G-Black a donde pisa le besa el cachete Esta es la ulti que a Carbon le dedico, si bendito, parruco no va a salir y Almighty es un cortocircuito que no llega La corriente a donde la despliegue, llega por ahí que me barrió pero hasta el pay lo niega Que mochorno, raperos de mierda firmado de adorno, que no ganan votos pa' la guerra ni aunque haya soborno Con los fanes, Johan entiende que aunque te me afanes de pegar el panty no hay ni un chanting que no me lo gane por distancia Explícame los gritos, la arrogancia, para qué si tú no ves que nadie te da la importancia que tú quieres Pegarte como yo pero requieres ser un poco menos feo y más flow si es que lo tuvieres Yo se boom, solito me compro un BW, sería M3 porque destreje estar a pie así como tú de pon a pon Hangueando con Benny en un zafacón y no tienes ni pa' alquilarte un carro con Chequey G-Mon Eres un chiste, dime el peliculón donde lo viste, mejor dime donde compras ropa y quien rayos te viste Mas amorra, por qué no coge listas y lo borra, 6300 font y 290 con las mismas gorras Y degeneras, mamón dime cómo es que tú generas, si tú no trabajas y solo estudias pa' arreglar de vera Y en la UNED, sostenga baby pa' que desayune y coja fuerza pa' que no te ausentes a la escuela el lunes Querido estudiante, mejor quédese buscándose otra profesión porque aquí todos sabemos que no tienes futuro Realmente no estoy pa' seguirte el huellito porque yo no saco nada con cargar contigo Aunque sí reconozco que tú sí sacas muchísimo Porque repito, cuando único tú suena es cuando mencionas a esa chica Y si fuera por ti estaría todo el año tirándome pa' aquí y pa' allá, pero no Hasta aquí llegaste Y vamos a terminarlo como lo empecé Barriendo tu asquerosa vida Como pa' los tiempos de freestyle manía Que de hecho la página la apagué yo Chica 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 Ch What, pelao con flow, y ganda, ja, ja. Dile a tu jefe que él sabe quiénes son los míos. Que nos llamen porque nosotros no vamos a reuniones. Nosotros somos los que las hacemos, ja, ja, ja. Yeah. Los capos de los capos, coming soon, ja, ja. Ja, 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 ja. Super priority. Quienes vienen, quienes van, quienes entran o no saldrán Cuantos son los que me siguen, con pensamientos de envidia Morirán, en mis propias manos morirán, morirán antes de pensar en mi se morirán Ser impacto lirical y morirán Aquí estoy, vivo o muerto Esperaré, a quien le sigue mi nombre, buscando robar lo que tengo La vida es una rueda, vueltas y vueltas te da Y alguien te sigue, con la envidia Morirán, en mis propias manos morirán, morirán antes de pensar en mi se morirán Morirán, ser impacto lirical y morirán Morirán, morirán, morirán Con calma, Dari, carrocando y no es tu party Yo sigo parado como el caballo de Ferrari Renombra, que donde yo alumbre no hay sombra De solo decir mi nombre te hundes en la alfombra Yo vivo mientras alucino, amigos o enemigos los apunto y adivino Los que me dejaron dientes enterrados en los brazos, juro serlos pa' llevarle el payaso Pa' ayer es tarde y pa' mañana es temprano Yo sigo gusano, nadie ha logrado partirme el piano La vida ha descifrado, después del trano y vuelta atrás Atentamente los dioses del rap Atiende negreta, hay un problema dentro de que me retes Están buscando que le metas la llave y la tuerca apriete A todos tus caballetes le bajamos los jinetes En el caresto a contacto se le aprieto Y en la cara se le etiqueto Morirán, en mis propias manos morirán Morirán antes de pensar en mi se morirán Morirán, ser impacto lirical y morirán Morirán, morirán Morirán, en mis propias manos morirán Morirán antes de pensar en mi se morirán Morirán, ser impacto lirical y morirán Morirán, morirán La guerra de histeria, Liga Pumper no promedia Suficiente y los de miente Wikipedia No salen ni de comedia, noche seria Filantrópico, las retros y las medias Nosotros no somos liga, nosotros somos bacterias de glopeta Y un pana de apellido Muriel Desde Chile es hacer todo lo que escribe en el papel Si quisiera se hubieran muerto ayer Sobando la peluca de una puta Saliendo de Bigger, Lero, Lero El que martilla no trabaja en desespero El tornillo pa'l agujero El bebillo mordió el babero Yo lo parto en el canato, mamá, bueno, mero, mero Se mueren jodiendo a puja, parruco y el suelo Si le prenden fuego, esa noche doblan turno los bomberos Ups Sigan mencionando mi nombre y van a ver a Viral Guz Sin pelo y sin el mus Llegando en la microbus, dos galones de bus Y montos en cabrones que vamos a donde no llega la luz Con calma el huele bicho de farruco nunca ha dicho Que todos los que han firmado son clones de Falma Y que en un party de 1500 pesos Puedo llegar a borrecir, partiles el alma Tremendo movimiento, uno es Lele, otro es Coco y otro es Kendo Porque no escriben algo que no estemos haciendo De Kendo escuchan Kendo, dos de Coco escuchan Coco Así que atento, no ven el ejemplo de tempo Karen Humper, todavía disca hablando de rango Prenda el Jumper y los mando con Lele a comer fango El tiempo vuela y salen criaturas de tela Con el flow de Kendo yuela marcados adentro de sus muelas El legado, la secuela pa' que duela Como el fracaso del Choli de Tego O el posible pendiente del hipócrita de Dela Yo mataré si necesario Líricamente te esmigaría Guarda tu foquina, que aguárdala Úsala, pero es algo pendejo Yo mataré si necesario Líricamente te esmigaría Guarda tu foquina, que aguárdala Úsala, pero es algo pendejo Socio, ando por la calle velando No quiero fantameos pa' merecer Socio, no se mete en mi negocio No seas tumbao' conmigo, no vas Ando soñon' con mi combo activao' Vuela, ando por si alguien tira un trambo Un peso falso te da el charlatán y te mueres Uy, se van Están velados, se van Están casados, se van Les estoy dando gavelas y se tiran vela Como ellos se van Se van Llamaste la muerte Y ella conmigo caminando Morirá Morirá Así dije, un tonto payaso Dicen que el que llama mucho a los muertos Se le aparece Llamaste al muerto y Lele me mandó a hacerte un cuatre Y a decirte que no está pero se caga en tu madre ¿Qué pasó? Bájale el locomotor Que el martillo de mi corta Va a romper el percutor donde te vean No me roces ni la silueta Te prendo el D-22 con la fuleta Esa boca congele Que tú solo peleas con mujer Y no amenaces que me toque ese muere Tu bolígrafo hace mucho que no coges rifil Chavo de la cha Te voy a mandar palparil Lele, escribe lo que quieras Que yo leo la huija El chompir a ti que fronteando al galbody Japón y apagala, movimos su hermana Cabrón, que tú no puedes tener con tu hermana No te acuerdas que la quisiste matar Niño malo la ibas a apuñalar Fanáticos a la demonia les dio fiebre Les vendieron gato por liebre Morirán de que puñeta Quiendo mamame el pingo Te tengo del tingo al tango y del tango al tingo Con el dedo pa' arriba, con el dedo pa' abajo Nunca vendo al costo Nunca vendo al detall ¿Por qué no le cuentas el mundo que eres bisexual? Oye, ¿y cómo a ti te gusta hablar de los muertos que no se pueden defender? Y más, que tú le tenías miedo en vida, como tú dices que yo solo sueno en Puerto Rico, no, yo soy el más pegado de Puerto Rico, ¿me entiendes? Y eso es lo que a ti te duele, y ¿sabes qué? Y soy como los burros cuando suben pa' la nieve, aquí valgo 18, allá arriba 39, voy a seguir matando hasta el 299 Prueba de ese bicho, Prueba de ese bicho, compraste un pamper que está cagao, Prueba de ese bicho, Prueba de ese bicho, Prueba de ese bicho, ¿sabes qué en la 65 no arreglamos? Prueba de ese bicho y el melón, si ese, ese que toda la vida le tuviste miedo, y hasta que se murió simplemente fue que pudiste sacar la hombría pa' frontearle, cabrón. Te la había perdido Que si volvías a mencionarla Dele un tema Íbamos a ganar Lindo y bello Y con tu y eso te la perdoné Y corté versos Cualquier cosa me avisas Que lo sacamos Y sacamos grabaciones Y cositas así ¿Qué vas a hacer? ¿A romperle qué carajo? ¿Qué motor vas a romper tú, cabrón? Esa película te la que a pegan los fanáticos ¿No yo? A quien tú le vas a frontear, cabrón A alguien que te conoce A ti las manos más poderosas Te han bajado el dedo Y te han dado bofetá Y te han arrodillado Y te han puesto a llorar Y a hacer mil llamadas Pa' que no te den contra el piso Te faltó decir eso Lo que pasa es que no lo quisiste decir Pero te queda cabrón ¿De qué dije puta el fronteo ese tuyo? Te queda cabrón Tú eres una nena Con ropa de nene Tú eres el chota Más grande de este género Yo te clasifico como Kendall El Mountain Dimer Tú mencionas a cinco en tus canciones Y ella mañana está montada en el Dimer Tú me entiendes Por eso es que en la calle te vomito Porque es que tú eres un chota cómico, cabrón Tú lo dices, tú lo hablas Tú no te callas nada Siempre quieres estar aparentando de lo que no eres Con la humildad se llega más lejos Siendo real se llega más lejos ¿Qué tú puedes decir de mí? ¿Qué tú puedes decir de mí? Yo soy gordo Eso lo sabe todo el mundo Que yo antes era un pelado Eso lo sabe todo el mundo ¿Qué más puedes decir, cabrón? ¿Ahora qué yo puedo decir de ti? Yo puedo decir muchas cosas Muchas que tú no quieres que diga Esta es la primera y la última que te hago Porque tú Tú sí que no eres negocio para nadie hoy en día Ni hacer un tema contigo Ni guerrear contigo Porque es que tú no estás haciendo una puñeta en tu carrera Tú eres el artista más muerto y sepultado en Puerto Rico Como tú dices El que tú guerras contigo en vida La tendrá hasta después de la muerte Pues como digo yo Los que son mis hermanos en vida Son mis hermanos hasta después de la muerte Mamabicho Yo soy el papá De los que no tienen papá Viní en papá Gracias.